Lo que vamos a hacer es levantar el carro con la mica. La razón por qué lo hago primero es porque yo tengo una pistola de impacto, pero si no tienen la pistola de impacto, tienen que aflojar las tuercas antes de levantar el carro para que el mismo peso del carro les dé el apoyo para que la llanta no gire. Les recomiendo que se compren una de impacto como esta que yo tengo. Las herramientas y las partes que uso las voy a dejar abajo en la sección de los comentarios. Tenemos que quitarle uno de estos dos tornillos, el de abajo. Esos son los que sostienen el caliper. Le aflojamos este tornillo y solo sacamos todo el pin. Es un tornillo y un pin a la misma vez para inspeccionarlo y limpiarlo. Levantamos el caliper. Aquí le quito el freno, el que va en la parte interior. Nomás se quita así a la fuerza. Lo mismo con el de arriba, pero el de arriba tiene como unos botones que enlazan con el caliper. Yo estaba tratando de quitarlo con un desatornillador, pero no es eso, sino que lo único que tienen que hacer es presionarlo hacia adentro, hacia adentro del carro y ya sale el caliper. Ahora, a la cámara estaba muy blanco el ambiente, la luz, entonces no se grabó bien. Lo que hice es a este video subirle la claridad para que pudieran ver qué es lo que estoy haciendo. Aquí limpié el pistón que va en el caliper. Le puse un freno de los que le quité el viejo. Y con una prensa estoy presionando el pistón hacia adentro, poco a poco, despacio, para que el pistón que presiona los frenos al que está arriba, el cilindro maestro, no se arruine. Como les repito, hagan este paso despacio para que no se les arruine. Hasta que ya llegue hasta el tope, y ahí ya pueden aflojar la prensa, el pin lo vamos a inspeccionar, lo vamos a limpiar con un desengrasador. No se limpia con el limpiador de frenos porque eso causa que los hules que tiene acá se inflen y después no va a funcionar bien. Y le ponemos grasa de caliper y frenos y lo ponemos aparte y empezamos a instalar los frenos. A los frenos en las orillas. Se les pone un poco de grasa al freno que está en la parte de adentro. Ahora, a este freno, lo único que tienen que hacer es presionarlo hacia adentro y hacia atrás al mismo tiempo. Nuevamente, los botones tienen que oír un clic cuando ya cazan adentro. Es como un pin que tienen, pero bien pequeño, y tienen que estar seguros de que ya caza y ese ya se queda trabado en el caliper. Eso es lo único que tienen que estar seguros de que entren esos pins. Después lo bajamos y pues instalamos el pin ya engrasado y limpio. Y lo único que tenemos que hacer pues es apretarlo fuerte e instalar la llanta. Es bien fácil y rápido si ustedes siguen los pasos. Si les gustó el video, regálenme un like y suscríbanse a mi canal si les gusta el contenido de mi canal. Nos vemos en el próximo video.